¡Mierda! Voy a ver qué me muestra esta huevada. ¡Pura cagar! ¡Mierda! Puro padrón y padrón, querido. Vamos a ver qué me trae el periódico. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Oye! ¡Mierda! Dice mi nombre. ¡No! ¡Ahorita me voy a la corte, carajo! ¡No puede ser! ¡Mierda! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Jamás! ¡No puede ser! ¡Fraude que están aquí en los pobres! ¡Mierda! ¡Qué colaga, carajo! ¡Mierda! ¡Sobre que la fila está larga! ¡Pum! 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 Quiero saber, quiero saber ¿Por qué mi carne esto va a servir? ¡Te podés apurar, querido! ¡En el padrón estoy registrado! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡La culpa no la tengo yo! ¡Estoy observado! ¡No puedo votar! ¡No puedo votar! ¡Mi nombre está mal escrito! ¡En Tandislau me llamo! ¡No tengo certificado! ¡No, pues querido! ¡Qué hago! ¡Ya cuantos querés que te ponga! ¡No puedo votar! ¡No puedo votar! ¡Mi carne ya está observado! ¡Qué huevada, carajo! ¡Me lo dio un venezolano! ¡Qué hago! Tantos problemas yo estoy sufriendo Aquí parado veo el día entero Larga en la fila me estoy aburriendo Sin comer nada ya estoy abriendo Dicen que el piso pretende otro dueño Y que no sirve en el espadro de abierto Hasta mi huella tiene varios dueños Quiero votar Quiero votar Ya te dije que no estoy cansado Pude entender Que hace mucho yo me divorcio Soterito y a la orden ¡Me amo! Quiero votar Quiero votar En el banco no podré cobrar A ver si te apuras y ya te he pagado Pa' la fiesta y la fraternidad Pa' tomar Pa' tomar Oye, no te aflojas, ¿por qué no te parás? No, sí, ya terminé su trámite ¡Párate! ¿Cómo que equipe? Yo estoy un tiriando ¿Por qué me han cambiado el apellido? Señor, no es mi problema Ella rola la computadora Así me salió ¡No, huevada! ¡No, huevada! Ya me he sacado todo mi tierra ya ¡No, no, no, no!